Al Dama preparó la cita con Zapatero y con Sánchez como tibot del viaje de Delsi a Madrid. Ya saben que Zapatero es hijo político de Satanás y Satanás es Zapatero. El nexo corrupto de la trama de los hidrocarburos y del fraude de las mascarellas, según la Guardia Civil, doctora Al Dama organizó un encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, concretamente en un chalé de la Embajada de Venezuela en Madrid, coincidiendo con la visita frustrada de esta última España. Voy a volver a recordarles la fecha, enero de 2020. Bueno, Zapatero es el canciller de Maduro. Claro, claro. Es un ministro de Asuntos Exteriores, de facto. Por tanto, era lógico que hubiese una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, Delsi, que es la vicepresidenta, y el presidente del gobierno. O sea, si lo miras así, has hablado de 40 maletas, del viaje de Delsi, de los lingotes de oro, del acuerdo, etc. Parece la cueva de Alíba. Es brutal, eh. Y luego, además, tienes... Ahora que lo dices así, de corrido, dices, es verdad, es brutal. Y durante cuatro años, que me equivoqué, cuatro años, sea con múltiples informaciones periodísticas, desde diferentes medios que han habido, por no nombrarlos, que han investigado, resulta que todo lo que habían dicho se ha cumplido y que todo ha sido cierto. La pregunta es, ¿qué traía el avión de Delsi? ¿Traía dinero? ¿Traía oro? ¿Traía contratos? ¿Traía tráfico de influencias? ¿Qué responsabilidad tienen todas las autoridades que intervinieron para facilitar y violar el derecho internacional con sanciones impuestas por la Unión Europea? Y si de esas responsabilidades pudiera haber un tráfico de influencias para favorecer determinados negocios de Venezuela con petróleo, con oro o con lo que fuera. Esto es lo que hay que aclarar. La justicia dio carpetazo, lo cerró, cerró. Pero yo creo que ahora, como hemos pedido nosotros de Justicia Europa, se tiene que haber una pieza separada para investigar qué pasó en ese viaje, quiénes son los responsables y llevarlos a la justicia. Siempre al final, si te das cuenta, igual que hablábamos antes de Aldama, hablábamos de Córdoba, hablábamos de Ábalos, pues ahora siempre aparecen los mismos de siempre. Aparece Zapatero, aparece Pedro Sánchez, aparece Delsi y al final, yo creo que hay un esquema muy bueno que hizo el mundo el otro día explicando las relaciones que existen entre todos ellos y que lo que parecía que eran piezas separadas con este informe de la OCO, pues lo que hemos visto es que realmente había más relación de la que pensábamos entre todos ellos. Y tenemos que recordar, como bien has dicho, que Zapatero es el máximo exponente de relaciones con España para temas internacionales, con China, es decir, que realmente al final Zapatero siempre está en el ajo. Y cuando hablamos de hidrocarburos, ¿alguien se piensa que un ministerio socialista va a dar una licencia para exportar respecto a Venezuela sin que pase antes por, en este caso, Zapatero? Es una pregunta que yo dejo abierta. Creo que el espectador se puede hacer la idea. Por otro lado, ¿alguien piensa que desde el ministerio, en este caso, Ábalos de por medio, va a venir y va a decir, oye, yo no acepto esto sin que antes me diga al OCO y Pedro Sánchez porque previamente le he dado el OCO y José Luis Zapatero? Pues yo, es otra pregunta que planteo. Y también una parte muy importante. ¿Por qué Delsi Rodríguez decide venir a Madrid? Es decir, volvemos a lo mismo. Podría haber ido a Canarias, hubiera sido una parada estándar y hubiera igualmente tenido tiempo. ¿Por qué decide venir a Madrid con esas bolsas que todavía nadie sabe lo que hay? Pues... ¡Gracias!